Cielo arriba de Cucuy Camino a la puna me voy a cantar Hores de los dolares bailan las solitas al carnaval Hores de los dolares bailan las solitas al carnaval En los ojos de las aguas se mira solita la luna de sal Y están los remolinos en los armales de la baila Y están los remolinos en los armales de la baila Ramito del barca, niña Yolanda, ¿dónde estarás? Atrás se quedó alumbrando su claridad Hores de los dolares bailan las solitas al carnaval Hores de los dolares bailan las solitas al carnaval ¡Suscríbete al canal!